La imagen, una de las imágenes del día, nos ha llegado desde el Ayuntamiento de Madrid. Se ha celebrado una sesión en el Palacio de Cibeles, todo en orden. De repente, tras su intervención, un concejal socialista, Daniel Biondi, baja, se acerca al escaño, al asiento del alcalde, y le da tres toquecitos en la cara. Inmediatamente los concejales le han recriminado este gesto, la verdad que, no sé si tan chulo como inexplicable. Señor Presidente, creo que se ha producido un hecho que nunca se había producido en este Pleno, y es que le tocara un concejal a otro, en tono amenazante, como me ha tocado el señor Biondi, la cara tres veces. Ya sabemos, el... No, y sobre todo, el... Poco tiempo después, el tal Biondi ha dimitido, ya que el PSOE le pidió que renunciara al acta, ha pedido disculpas públicas. Saludamos en directo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Alcalde, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Qué mal rollo, ¿no, alcalde? Pues sí, la verdad es que sí, porque además era ya prácticamente al final del Pleno, un Pleno que había tenido debates intensos, con cuestiones muy variadas, pero que no nos habíamos salido nunca de la cortesía, ni había pasado nada especial, como para que suceda algo que, como yo he dicho ahí cuando me he levantado, no había visto nunca en el Pleno Alicante de Madrid, sin apuras, Ángel, no recuerdo haberlo visto en ninguna cámara en España, la verdad. Sí, es verdad. Por ver algo, en fin, por ver algo positivo en esto, la relación del PSOE ha estado bien después, ¿no? Sí, y además lo he dicho. Yo he tenido la ocasión también de hablar con Juan Lobato, que creo que ha tenido una reacción rápida, y oye, yo cuando he salido de ahí me he dicho espero que el Partido Socialista le pida el acta, y en el caso de que él no quiera renunciar al acta, pues que lo mande a la condición de no lo ha escrito. Pero, oye, han reaccionado, y por tanto, yo creo que igual que ha sido lamentabilísimo, y una imagen que nunca se había dado, yo creo que también hay que decir que ha habido una reacción rápida, y que por tanto se ha asumido la responsabilidad. La verdad es que no me pega para nada a Lobato una actuación como esta, o alguien de su grupo, o de su competencia, no tiene absolutamente ningún sentido. Esto, alcalde... Ni en el propio Grupo Municipal Socialista, ¿eh? Sí, no, seguro, seguro, seguro. El Grupo Municipal Socialista tampoco, lo puedo garantizar. Seguro. ¿Esto es un reflejo de la crispación que estamos viviendo y que hemos visto esta semana en el Congreso, o es un hecho puntual de este hombre, del tal Biondi? Hecho puntual no lo sé, porque como yo también apunto anteriormente, ya tenía algún antecedente en la Asamblea de Madrid, ¿no?, donde tuvo hace un par de años un incidente con un diputado de Podemos, no del Partido Popular, de Podemos, al que le dijo literalmente que le iba a arrancar la cabeza, cómo vuelve a hacer una intervención de esas características. Pero bueno, en segundo lugar, es cierto que yo creo que esta semana, en el Congreso de los Diputados, pues han visto dos estilos completamente diferentes. El de Alberto Muñoz Pejó y, en su caso, el de Óscar Puente. Yo no digo que Óscar Puente, ni mucho menos ni de lejos, haya estado cerca de lo que ha hecho hoy Daniel Biondi, pero que, desde luego, determinadas formas y determinados discursos no ayudan a calmar los ánimos. ¿Qué es peor, el rato, la imagen o el ejemplo que se da a la sociedad? Porque luego pedimos ejemplaridad pública y luego seguramente los periodistas tampoco contribuimos a ello en general, ¿no, alcalde? Pues creo que lo peor ha sido la imagen que se ha transmitido, sinceramente, porque en lo que a mí me afecta, pues la verdad es que ha sido una sensación, primero, de incredulidad, de no dar crédito a lo que estaba pasando. En segundo lugar, oye, en la medida de lo posible, los que me conocen saben que tengo un tono de serenidad y de templanza, bueno, pues que me ha permitido reaccionar de la forma que lo he hecho, pero es cierto que la imagen que transmitimos no es la adecuada. También digo una cosa, en el ámbito de los medios de comunicación, oye, yo creo que ha habido una reacción unánime y eso también hay que subrayarlo. Es decir, aquí no ha habido distinciones, sino que yo creo que todos los medios de comunicación, o por lo que yo he visto, tanto en público como en privado, que he recibido innumerables mensajes, yo creo que todos han entendido la gravedad de la situación y, por tanto, han exigido también que se produjera esa salida de Daniel Biondi. En fin, para los que somos de Cuatro Caminos o casi, alcalde, a mí me hubiera costado mucho responder con esa flema que ha respondido el alcalde, ahí lo dejo, me hubiera costado mucho. Hubiera sido peor para todos. Sí, seguramente. Alcalde Martínez Almeida, gracias por atendernos y suerte.